Bienvenidos a la presente edición de Senado Noticias en este día lunes 22 de julio revisamos el acontecer legislativo que marcó la jornada estos son los titulares de hoy El presidente Sebastián Piñera promulgó la ley de atención preferente lo que permitirá a adultos mayores y personas en situación de discapacidad acceder con prioridad a los servicios de salud Mañana martes 23 de julio a partir de las 11 con 15 minutos está convocado el Congreso Pleno para la quinta cuenta pública del Senado y la Cámara de Diputados En la sala de sesiones del Senado en el ex Congreso Nacional el periodista Fidel Ollarzo fue despedido por familiares, amigos y hasta el presidente de la República Sebastián Piñera Y durante esta jornada de día lunes se afinaron los últimos detalles para lo que será la quinta cuenta del Congreso Nacional Allí tanto el presidente del Senado de la República como la Cámara de Diputados darán cuenta de la gestión legislativa Los detalles en el siguiente informe Todo listo y dispuesto se encuentra en el Salón de Honor del Congreso Nacional en Valparaíso para lo que será la ceremonia de mañana martes 23 de julio A las 11 con 15 minutos donde se va a realizar la quinta cuenta pública del Congreso Nacional Según el artículo 56 bis de la Constitución Política de la República corresponde en esta sesión Rendir cuenta pública de la gestión legislativa en el periodo que va desde julio 2018 a julio 2019 A la ceremonia concurrirán las autoridades nacionales y regionales, civiles y eclesiásticas Encabezados por el presidente de la República Sebastián Piñera Quien según protocolo será recibido por los titulares del Senado Jaime Quintana y de la Cámara de Diputados Iván Flores El presidente de la Cámara Alta expresó sus expectativas sobre los avances y desafíos legislativos Más allá de que las mesas tenemos recién cuatro meses en funciones Pero creo que lo que caracteriza el legislativo es la continuidad justamente de la iniciativa Hay muchos proyectos que ingresan en un mandato, terminan en otro Y por lo tanto eso mismo ocurre acá Claro, es una ocasión también para plantear algún énfasis Como mesa nosotros nos hemos puesto la meta y el objetivo de buscar un acercamiento mayor con la comunidad Un vínculo, estrechar vínculos con la comunidad Utilizar de mejor manera todo lo que son las plataformas tecnológicas Muchas de las cuales estaban un tanto subutilizadas Creo que allí hay una oportunidad también para acercar el Parlamento a la comunidad Y vamos a dar cuenta también de alguna iniciativa en ese sentido Ambos discursos de las autoridades del Congreso tendrán una duración promedio de unos 30 minutos cada uno Al término se contempla que la Orquesta de Coro de Conjunto Madrigalistas Interprete dos obras musicales de cierre de la ceremonia Antes que se levante la sesión del Congreso Pleno Un aspecto clave de esta ceremonia es que se realizará en días de trabajo legislativo normal Donde se mantiene las comisiones y la sala de sesiones TV Senado y TV Cámara tendrán una transmisión especial conjunta a partir de las 10 con 55 minutos Para transmitir en vivo y vía streaming todas las plataformas Los detalles de esta cuenta del Congreso Nacional año 2019 Seguimos revisando noticias Ustedes ya lo saben, mañana tendremos una programación especial a raíz de esta cuenta pública del Congreso Hoy el presidente Sebastián de Piñera propulgó la Ley de Atención Preferente de Salud ¿De qué se trata? Lo revisamos en el siguiente informe Este proyecto busca aliviar y mejorar la calidad de vida de nuestros adultos mayores Dándole un tratamiento preferencial en la atención de salud a los adultos mayores Y a aquellos que tienen algún tipo de discapacidad Virtudes de la nueva Ley de Atención Preferente que el presidente Sebastián Piñera promulgó desde La Moneda En menos de un año el texto llegó a manos del mandatario Y a partir de su firma esta mañana Adultos mayores y personas en situación de discapacidad Tendrán prioridad en el acceso a los servicios de salud Una iniciativa que partió desde el Senado Y que establece que toda persona mayor de 60 años Como también aquellas en situación de discapacidad Podrán ser atendidas preferentemente en consultas Dispensación de medicamentos y toma de exámenes Una iniciativa que partió desde el Senado Y que establece que toda persona mayor de 60 años Como también aquellas en situación de discapacidad Podrán ser atendidas preferentemente en consultas Dispensación de medicamentos y toma de exámenes Medida que se extiende a cualquier prestador de salud público o privado Lo que recibe una valoración especial de sus autores Y esto es una obligación tanto para el sistema público de salud Como privado de salud Por tanto creemos que acá estamos avanzando en dignidad Para el adulto mayor y para personas con discapacidad Y también para una pronta atención Así que valoramos que el presidente hoy día Ha promulgado nuestro proyecto de ley Y en definitiva esperamos que también sea un cambio de foco En la atención en salud Apoyo transversal a la iniciativa hoy convertida en ley Y que permite avanzar en un trato digno para la tercera edad Desde ahora los adultos mayores tendrán más facilidades Para la entrega de números de atención y gestión de recetas médicas Una propuesta que fue trabajada intensamente Por la Comisión de Salud del Senado Que ingresó el proyecto en octubre de 2018 Con este primer paso concretado Desde la instancia legislativa piden al Ejecutivo Priorizar la agenda en favor del adulto mayor Hemos presentado proyectos de acuerdo Porque no podemos presentar proyectos de ley Donde se incurran algún gasto Y eso es iniciativa exclusiva del Ejecutivo Para el subsidio al transporte público Para los adultos mayores Para que las pensiones de una vez por todas Se reajusten No tengan un valor que les permita a los adultos mayores Por lo menos cancelar los medicamentos que emplean mensualmente Son más de 3 millones de adultos mayores Y va esto creciendo Así que por lo menos empezar a preocuparnos de ello Desde su promulgación La nueva ley de atención preferente Podrá regir dentro de los próximos 6 meses Una vez que se redacta el reglamento Para establecer la forma en que se aplicará Mientras se avanza en mejorar la calidad de vida de los adultos mayores Que más lo necesitan Hoy hablar de un trato digno de salud Ya es una realidad Y el pasado domingo Se informó del sensible fallecimiento De Fidel Ollarzo Periodista de 57 años Que se desarrolló En el ámbito político Y sobre todo aquí en el Congreso Nacional Trabajando para Televisión Nacional de Chile Destacado periodista Que fue velado En el ex Congreso Nacional en Santiago Donde pudieron estar Sus familiares Sus compañeros de trabajo Colegas Para darle el último adiós Incluso estuvo presente El presidente Sebastián Piñera Vamos a tomar contacto Con el periodista Julio Escobar Desde el ex Congreso Nacional Julio, ¿cómo estás? Ya te vemos ¿Cómo estás? Bechavé Muy buenas noches Qué suerte tuvimos De encontrarnos con Fidel Ollarzo En este camino Que es tan difícil En la mañana En la radio cooperativa Mostraban un relato Un recuerdo Que tienen Junto a Fidel De un día Que en la noche Ya de madrugada En la radio Estaban recordando El Santoral Justo ese día Era San Fidel Y él estaba pegado A la radio Así era No importaba la hora Llamó por teléfono Y ese registro Circula En redes sociales Fidel probablemente Lo sabe No necesitó ser Ningún santo Para padrinar A muchos Para guiar A tantos Que han pasado Y que seguimos trabajando Acá en el Congreso Nacional Un periodista Que fue destacado En su labor Apasionado Comprometido Un muy buen amigo Y también Alguien muy generoso Así habla Todo lo que estamos contando Y todos los recuerdos Que ustedes ven En las imágenes Que quedarán Por Fidel Ollarzo De hecho Tras su muerte El día domingo Por la tarde Han sido Sus familiares Quienes han escogido La sala de sesiones Del Senado Para velarlo Y darle Una última despedida Junto A sus amigos A sus familiares A compañeros de trabajo También Alumnos Que tuvo En la universidad Por cierto También llegaron Autoridades Ministros Senadores Diputados También Incluso El presidente De la república Quienes escuchamos A continuación Entre ayer y hoy He escuchado Mucha gente Que se ha referido A Fidel Ollarzo Como un gran Maestro Formador de periodistas Profesor Y por cierto Periodista Reportero político Yo creo Que más allá De eso Fidel Fue siempre Una gran persona Yo lo conocí En la década De los 80 Hace ya Más de 30 años Y recuerdo Sus primeros años En el Congreso Siento que hemos perdido Un gran periodista Que dejó una escuela Pero también Hemos perdido Una gran persona A Chile A Chile Le hacen falta Personas Como Fidel Ollarzo Los protocolos En estos casos Solo hablan De un parlamentario No es cierto Que haya Fallecido Y que normalmente Han sido velados Acá Pero es una excepción Que tiene que ver Con no solo El cariño Que desde luego Todo el mundo Le tenía Transversalmente A Fidel Ollarzo Sino además Que Claro Su casa Televisiva Era una Pero su casa Laboral Era esta Fidel Ollarzo Llegó al Congreso Nacional El 10 de marzo De 1990 Se podrán imaginar Ustedes Todo lo que Vivió Al interior Del parlamento También trabajó En radio cooperativa Durante 7 años En la década Del 80 También en radio minería En el diario La Nación Trabajó Fidel Ollarzo Quisimos recorrer También a su persona Este era Fidel Y esta profesión La amo Porque Tiene una característica Muy particular Uno sabe Cómo empieza el día Pero no tiene idea Ni cómo Ni dónde Lo va a terminar Y nunca Para un periodista Un día Es igual Al anterior Yo lo que He tratado De hacer En estos 26 años Es tratar De bajar Este lenguaje Críptico Hermético Enredado Y que no entiende Nadie A la ciudadanía Y a la gente Para que la gente Entienda Lo relevante Y lo que se resuelve Aquí adentro El edificio Yo no sé dónde estoy Pero Sí puedo decir algo He puesto lo mejor De mí Tras ser velado En la sala de sesiones Del edificio Del ex congreso Acá en Santiago Los restos De Fidel Ollarzo Serán Trasladados Hasta Osorno Donde descansará Definitivamente En su ciudad natal Y junto A su madre Como él Lo deseó Tenía una frase Fidel Decía que Las alegrías De los periodistas Duraban un solo día Con este recuerdo Nosotros Desde TV Senado Queremos que tu huella Sea imborrable Querido Fidel Y tal como lo decía Nuestro periodista Julio Escobar Una frase Que no olvidaremos De Fidel Ollarzo Vamos a cambiar De tema Porque durante esta jornada Sesionó la Comisión Especial De la Mujer Y Equidad De Género Sigue avanzando En las audiencias En la discusión En particular Sobre la denominada Ley Gabriela Hay algunas inquietudes Sobre la figura Penal De aplicar El femicidio Por concepto De género Los detalles A continuación Una nueva audiencia Se desarrolló En la Comisión Especial De la Mujer Y Equidad De Género Que se encuentra En plena discusión Del articulado De la denominada Ley Gabriela Proyecto que amplía El delito Del femicidio El gobierno Presentó indicaciones A la iniciativa Que modifica El código penal En materia De femicidios Incorporando La figura Del delito Que se comete Por razones De género Concepto Que generó Diversas inquietudes En expertos Constitucionalistas Y en la Fiscalía Nacional Respecto a un Femicidio De mayor grado Que considere Las relaciones Afectivas De confianza Y de convivencia Y establezca Como agravante Los hijos en común E incluso El embarazo De la víctima Por eso es preferible Y así lo establece La ley modelo Interamericana Sobre femicidio Establecer circunstancias De hecho Objetivas Que permitan Subsumir Las razones De género Considerando En estas causales La interseccionalidad El contexto Las relaciones Entre la mujer Y su victimario Considerando además Elementos culturales Y religiosos Donde se desarrollan Estas relaciones Considerar Como un nuevo delito El artículo 390 bis Generar Un tipo penal Que podría ser Definido De la siguiente manera Será calificado Castigado Como autor De femicidio Con la pena De presidio mayor En su grado máximo A presidio perpetuo Calificado El hombre Que mata a una mujer Por razón De su género Cuando la víctima Es o ha sido Cónyuge O conviviente Tiene O ha tenido Una relación De pareja De carácter sentimental O sexual Sin convivencia O tiene un hijo En común Es indispensable Poder afirmar Este elemento De la norma En el juicio Para poder aplicarla Entonces En la mayoría De los casos Que ocurren En Chile Que son los que Se quieren evitar La norma No sería aplicable Porque la razón De género No es susceptible De constatación Empírica Con los niveles De precisión Que requiere El derecho penal La diferenciación Con otro tipo De delitos Y la correcta Operación Del concepto De los jueces Son puntos Que advierte La comisión Y el gobierno Que podría generar Un efecto penal Contrario El impacto penal Que nosotros Perseguimos Buscamos O valoramos Es el registro Penal Público Respecto De un tipo De delito Que tiene lugar En el país Desde hace No sé Las fiscales decían Que no desde siempre Pero yo diría Desde más de un siglo Por lo menos Uno para mí El tema De la complejidad De los afectos De la relación afectiva Y la radicalidad De la pena En esos casos Proponer Circunstancias Concretas Reales Enumeradas Que permitan A los jueces A la jueza Aplicar las sanciones Cuando estamos diciendo Que es un femicidio Por razones de género La comisión Continuará Con el debate En particular El próximo miércoles Con el compromiso De avanzar Con máxima celeridad En la iniciativa Que se encuentra En segundo trámite Y con suma urgencia Y llegó al Senado La ley de cuidados paliativos Y será estudiado Precisamente Por la comisión De salud Allí estuvieron presentes En la última sesión La agrupación De oncomamás Que ven con preocupación Cuando llegue Esta iniciativa Al Senado Y cómo va a ser Su discusión En un anticipo De lo que será Precisamente Este debate Expusieron Ante los parlamentarios Sus principales Inquietudes En torno A este proyecto Abordar las necesidades Particulares De los niños Con cáncer En etapa terminal Garantizar Por ejemplo La asignación De recursos Y el derecho De los padres A decidir Dónde pasarán Sus últimos días Son parte De las indicaciones Que se piden Incluir En el texto legal El gobierno Comprometió Continuar Esta discusión Con suma urgencia Cuando llegue aquí Al Senado De la República Pasemos a escuchar Reacciones Yo les quiero decir Que es aterrador También Es muy difícil Imaginarse Que una familia Pueda enfrentar Esto Y no quedar Sin posibilidad De levantarse Después Si es que no tiene Esa ayuda Que tuve yo Y que han tenido Algunos Pocos Que pasan Por esto Los niños Hoy día Que padecen cáncer Gritan de dolor Porque no tienen Acceso A los cuidados Piliativos Aun cuando Están garantizados Por ley Y este es un problema Estructural En el sistema Que tenemos que resolver Y por eso Acá el cumplimiento De la ley Es clave Mejorar La calidad La atención Y por supuesto Asegurar El acceso A los cuidados Piliativos De todos Y cada uno Es un proyecto Que se ha tramitado En forma muy Acelerada Quiero recordar Que el presidente Lo envió Como mensaje A la Cámara De Diputados Recién En el mes de abril Pasado Así que ha tenido Una tramitación Insisto Súper veloz Va a llegar También con urgencia Suma al Senado Y quédese En el canal Del Senado Porque ya viene Un nuevo capítulo Del programa Profundidad de Campos ¿Quién será El entrevistado De esta noche? Aquí lo vemos Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales Aquí en el canal Del Senado Para una conversación En profundidad de Campos Con el senador Del PPD Felipe Arboe Los ciberataques La delincuencia En la plataforma digital ¿Cómo enfrentarla? ¿Estamos llegando Tardíamente A resolver un problema Que ya se ha hecho Masivo en varias ocasiones? También hablamos De la delincuencia Común y corriente Del narcotráfico De la situación Que se ha vivido Con los funerales Donde los narcos Hacen de la suya Todo eso Y mucho más En profundidad de Campos Aquí en el canal Del Senado De la República De Chile Ya lo sabe Quédese en el canal Del Senado Porque ya viene La entrevista Con el senador Felipe Arboe Con esta información Nosotros nos despedimos Nos reencontramos Mañana con más Información legislativa En Senado Noticias AM Traducido por Marie Arias